¿Qué es el problema de distribución de alimentos? La gente lo quiere vender a un sobreprecio extremadamente altísimo, entonces comparando eso al sueldo mínimo, o sea, el sueldo mínimo no te alcanza para nada, no te alcanza pues. Sí puede llegar. ¿Por qué? Ah, por la alcance de gasolina y el transporte público, aparte del transporte de alimentos que requiere gasolina.